Decidimos darle protagonismo a nuestra misión como facultad a partir de un logo donde las perspectivas de nuestros programas convergen hacia un mismo horizonte. Hoy, la geometría creativa representa los cimientos de la evolución y la innovación para transformar positivamente realidades políticas locales, nacionales y globales. Somos la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos. Somos Urrosario. ¡Gracias!